Hemos acordado 25 precios, en la sexta fundamental son los primeros precios, vamos al plan 50 y vamos más allá. Esos precios el pueblo tiene que hacerlos respetar, la clase obrera tiene que salir como fiscales a las calles a hacerlos respetar. Y ustedes me dicen, ¿quién viola los acuerdos para mandar Sevín y meterlo preso, compadre? Cuarta línea, los precios. Fíjense ustedes, la Venezuela absurda, la Venezuela especulativa. La Venezuela de sectores ladrones. Hoy hay un caso que he visto por los medios de comunicación y por las redes. El caso de un supermercado llamado Plan Suárez de Caurimares. Se encontró todos los precios aumentados un 200%, sin ton ni son. El dueño del supermercado hizo lo que le dio la gana. La comunidad de Caurimares, mis vecinos de Caurimares, lo denunciaron y rápidamente llegó el Zundé con los cuerpos policiales y se llevaron presos con los ganchos puestos al dueño del supermercado por violar la ley. Hay unos precios acordados, precios justos, precios sostenibles. Vamos a respetarlos. Así como este caso, hay varios casos en otros lugares del país. No tenían listas las imágenes a pesar de que las mandé a preparar. No están las imágenes, no las veo. Que la gente las vea. También ellos tenían, vente acá a cámara. Tenían las neveras de la carnicería vacía. Y cuando el Zundé entró, tenían los depósitos full de carne. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué te robo? Son dos venezuelas. La Venezuela que quiere prosperidad, tranquilidad, normalidad, trabajo. Y vivir de su trabajo. Y vivir dintamente. Y el programa de recuperación apunta a esa tranquilidad, a esa prosperidad. Y la Venezuela es la especulación de la maldad, del robo. Eso se va a acabar. Se tiene que acabar. Hemos retomado la iniciativa política en lo económico. Hemos retomado la iniciativa política. Y que estamos en un gran contraataque contra los especuladores, contra los ladrones, contra Dolor Today. Y hemos descubierto la fórmula, la fórmula perfecta de la revolución económica. Y la vamos a llevar adelante con la buena voluntad.